Buenos preciosos días, hoy voy a hacer parte del recorrido del domingo que he quedado con Perico, que va a ser ya la séptima salida que hagamos por Cartagena y me está costando cada vez más imaginar pues rutas perfectas para enseñarle Cartagena porque él es de Murcia, entonces claro, pero vamos que si queréis coger los tracks de Strava porque las rutas que estoy haciendo son perfectas, o sea estoy con el gps todo el rato pensando gps mental claro, pensando qué ruta y ya de esta forma pues le enseño todo, lo que pasa que ahora ha estado con la bici de ciclocross, le he dicho que se tiene que pillar una de mountain bike para poder disfrutar del resto de las rutas que tengo porque con la de ciclocross es imposible, así que voy a diseñar el recorrido del domingo lo que pasa es se tiene que pillar una de las rutas, ya que hay que tomar desampas de gps al el barcón que se puede llevar a Cabello del Toro de la Corte del Toro de la Corte del Toro de la Corte del Mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!